Música Señoras y señores, aquí está la banca, soy el patrón En este presente, señores y señores, el día de hoy Eres importante un gran palabra, Focorca, educación para los vecinos, turquen del carmen Gracias también a la asociación, patrón, míticos, señores, unión, emperador Eso, 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 eso Esto es calarín, señores y señores, el día de hoy Festejando nuestra fiesta patrón Fue un señor Cárdenas, señores y señores Ayer para el señor presidente Dosteo y sube Gerardo Sabanaya Se torna Muchas gracias, señor Sabanaya Gracias por decirme También tenemos la presencia Del señor presidente Ayer Ayer Dosteo y sube Ayer Ayer Es alegría, este es un fútbol, un fútbol, con fraternidad, y es Ángeles. Es alegría, todo en esta física, gracias a señores de unión entrenador. ¡Eso! ¡Qué bonita la música! ¡Para la posición! ¡Con fuerza! ¡Espectador! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con falanan! ¡Los ángeles! ¡Ahí están! ¡Aquí están! ¡Los campos! 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 ¡ ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí está Dios, este señor! ¡Eso! 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 Eso es alegría, continúe señoras y señores La historia dura hoy, en esta gran parada bucónica Organizados por la unidad y superiores distritales de Cádiz y Centro En este momento, conciertos y clientes de la ciudadanía en los ojos La historia dura hoy, en esta gran parada bucónica En este momento, conciertos y clientes de la ciudadanía En esta gran parada bucónica En este momento, conciertos y señores Y en esta gran parada bucónica En este momento, conciertos y señores Y en esta gran parada bucónica ¡Gracias! 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 Soleros! ¡Gracias! ¡Los Ángeles! ¡Halumni Outside! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita! ¡La música continúa, señoras y señores! ¡La alegría cruce cada vez más! ¡Esto es cabalinas nuestra! ¡Nuestro señor alcalde Augusto Castillo Valderrama! ¡Así lo quiso ver! ¡Esa alegría inmenza! ¡De las autoridades y también de la población! ¡Gracias! ¡A la juventud! ¡Del barrio de San Pedro! ¡Besos! ¡Panos! ¡Salles! ¡Café! ¡Gracias! ¡Los ángeles! ¡Con fuerza! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 Gracias, señoras y señores, una vez más, a miembros de la Municipalidad Distrital de Cabanillas de UFA, el interés de nuestro señor alcalde, señor Augusto Castellanos de Rafa, los señores vividores, trabajadores, personales y equipo técnico, les agradecen profundamente a este conjunto.